hola buenos días hoy vamos a ver cómo programar el tema oscuro en black shark 5 tenemos que entrar en ajustes y ahora buscamos la pestaña de pantalla entramos y justo debajo del modo diurno modo oscuro vemos programar modo oscuro en este momento desactivado pues entramos en la pestaña activamos pulsando el botón a la derecha y aparecen dos personalizaciones de programación pues primera programación que vemos es la automática desde el atardecer hasta el amanecer significa que se va a activar y desactivar automáticamente dependiendo del país en el que vivimos etcétera podemos también cambiar al personalizar significa que creamos nuestro propio horario debe la activación y desactivación del modo oscuro pues la hora de inicio podemos elegir que se activa a las 8 y que se desactive a las 7 de la mañana del día siguiente desafortunadamente no podemos elegir días pues cada día a las 8 de la noche se va a activar modo oscuro y cada día a las 7 de la mañana se va a desactivar pero en cualquier momento podemos desactivar programación activarla de nuevo el horario no se ha cambiado y a pesar de la programación activada o no podemos activar y desactivar el modo oscuro en cualquier momento en dos modos que podéis encontrar en otro vídeo de nuestro canal muchas gracias por ver este vídeo